¿Qué es el crimen sin precedentes? Llegó a voluntarios venezolanos que están hoy nuevamente insistiendo con la necesidad de salvar vidas. Hoy Venezuela se levanta nuevamente con una crisis que se pudo alivianar el día de ayer. Hoy estamos llegando a la ciudad de Bogotá para el día de mañana asistir a la cumbre del grupo de Lima con presidentes de la región, con el vicepresidente de los Estados Unidos que amablemente Colombia estará hospedando el día de mañana. Agradecer al canciller todos los gestos que ha tenido para con su pueblo hermano de Venezuela. Canciller, agradecido infinitamente. Y al pueblo de Venezuela, aquí estamos hoy en Bogotá. Vinimos a Colombia por ayuda a nuestro pueblo, a un pueblo que resiste, que insiste en buscar la democracia, la libertad. Y por supuesto al presidente Duque, todo nuestro agradecimiento por el determinado liderazgo en la región a favor de la democracia, de la constitución y de la paz en la región. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias por el recibimiento a toda la fuerza aérea, a todo el ejército colombiano que se ha portado de manera impecable en este proceso. Muchas gracias.